ahora vamos a ver cómo la inspiración aumenta o disminuye en los soplos y también vamos a ver el cambio que se da en el splitting o en el desplazamiento normal o fisiológico del ruido s2 entonces tenemos aquí está el corazón tenemos aurícula izquierda aurícula derecha ventrículo izquierdo ventrículo derecho la sangre llega a la aurícula derecha por las venas cabas de aquí pasa el ventrículo derecho del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar que se dividen en rama izquierda y rama derecha de aquí pasa a los capilares alveolares que se convierten finalmente en las venas pulmonares y aquí la sangre y regresa en forma ya oxigenada a la aurícula izquierda de aquí la sangre pasa el ventrículo izquierdo y de aquí pasa a la aorta de aquí a las arterias periféricas capilares periféricos y finalmente regresa por las venas cabas cuando hacemos inspiración y en el vientre lo vimos pero tenemos un aumento de la presión transmoral en este caso estamos hablando de la presión digamos a través del alveolo rápidamente lo repasamos esto es básicamente está tráquea bronquio primario izquierdo bronquio primario derecho aquí es el pulmón y tenemos bronquios secundarios finalmente terciarios y finalmente los alveolos entonces voy a agarrar el alveolo y lo voy a poner aquí aquí están los alveolos la presión transmoral es la diferencia entre la presión adentro de la esfera menos la presión afuera de la esfera en este caso la esfera se refiere al alveolo entonces digamos que aquí en el alveolo tenemos una presión digamos de más 5 sólo es un ejemplo y digamos que en reposo tenemos una presión aquí digamos una presión intrapleural vamos a poner las pleuras esta es la pleura visceral que se continúa con la pleura parietal entonces digamos la presión aquí es menos 2 la presión intrapleural que va a ser la presión de afuera del alveolo aquí la presión de afuera del alveolo es menos 2 entonces la diferencia de presión o digamos la presión transmural es más 5 menos la presión de afuera que es menos 2 o sea más 5 menos menos 2 más 5 más 2 esto es 7 esa es la presión transmural en este caso ahora cuando el paciente inspira se baja el defragma y esto separa la pleura visceral de la pleura parietal la pleura parietal se queda pegada al defragma y la pleura visceral se queda pegada al pulmón entonces esto genera un vacío entre las dos cavidades en el perdón entre las dos pleuras la pleura visceral y la pleura parietal cambiando a que ahora la presión aquí se haga más negativa vamos a ponerle en lugar de menos 2 vamos a ponerle menos 8 al momento de la inspiración entonces en ese momento cuál es la presión transmural en ese momento la presión transmural es 5 que es lo que tenemos en el alveolo menos ahora es menos 8 o sea 5 más 8 13 y aquí vemos cómo la presión transmural aumenta que es lo que dijimos al principio ahora el hecho de que tenemos un aumento de la presión transmural esto hace que los vasos de la circulación en derecha se expandan aquí las venas cavas se expanden y entonces les cabe más sangre se llenan de más sangre y entonces es más sangre que llega al corazón derecho o sea el aumento de la presión transmural genera un aumento del retorno venoso al corazón derecho un aumento del retorno venoso al corazón derecho y en el corazón izquierdo es al revés la inspiración genera una disminución del retorno venoso aunque esto en estricto sentido no es así de fácil porque lo que llega al corazón derecho siempre tiene que ser lo mismo que llega al corazón izquierdo pero seguimos entonces tenemos un aumento del retorno venoso al corazón derecho y entonces más sangre que tenemos aquí lo primero es vamos a ver qué pasa con el desplazamiento el splitting fisiológico del ruido s2 y en el ruido s2 es cuando se cierran las válvulas semilunares y en el río anterior vimos que hay un splitting o un desplazamiento del s2 que es el digamos la primera parte del ruido s2 es cuando se cierra la válvula aórtica y el splitting o sea el desplazamiento es cuando se cierra la válvula pulmonar o sea supuestamente está al mismo tiempo pero hay un delay o como un retraso que es que la válvula pulmonar se cierra un poquito después generando lo que sea el desplazamiento o el splitting s2 cuando el paciente inspira ya vemos que es más sangre que llega al corazón y entonces es más sangre que llega al ventrículo derecho y entonces más sangre que va a pasar a lo largo de la arteria pulmonar o sea que por mayor tiempo o por más tiempo va a estar abierta la válvula pulmonar y si por más tiempo está abierta entonces más tiempo nos vamos a tardar en cerrarla o sea se va a desplazar o vamos a tener un mayor splitting de del s2 aquí entonces digamos la válvula órtica se sigue cerrando en el mismo punto pero la válvula pulmonar se tarda más tiempo en cerrarse y entonces tenemos un splitting o un mayor desplazamiento del s2 y ese es un splitting c2 es fisiológico si ya está muy aumentado pues ya no sería fisiológico ya sería por patologías como hipertrofia del ventrículo derecho pero aquí podemos tener que el splitting c2 fisiológico se desplaza más o se hace más largo al hacer una inspiración y esto es normal el primer punto ahora el siguiente punto es que soplos aumentan en intensidad con la inspiración básicamente los soplos que aumentan en intensidad con la inspiración son los soplos del corazón derecho los soplos del corazón derecho o sea ya sea una insuficiencia o una estenosis de ya sea la válvula tricúspide o la válvula pulmonar y esto es porque lo vimos en un día anterior pero cuando tenemos más flujo o más sangre es independientemente de esto es el paso de la sangre a través de una válvula estenosada o de una válvula insuficiente lo que genera el soplo entonces si tenemos más sangre al aumentar el retorno venoso al corazón derecho por la inspiración vamos a estar pasando más sangre por esa válvula alterada y entonces se va a aumentar más el soplo por ejemplo en el caso de la insuficiencia de la válvula tricúspide tenemos aquí está el corazón aquí está la válvula tricúspide y aquí está la arteria pulmonar entonces en la insuficiencia de la válvula tricúspide la válvula tricúspide se abre bien pero no se cierra bien entonces cuando viene la contracción del ventrículo derecho parte de la sangre se regresa a la aurícula derecha y ese regreso o ese paso de sangre desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha genera un soplo soplo de la insuficiencia de la válvula tricúspide y se acentúa más o sea se escucha más cuando el paciente inspira porque al momento de inspirar ya vemos que llega más sangre al corazón derecho y si llega más sangre va a ser más sangre que tenga el ventrículo derecho y cuando se contraiga el ventrículo derecho va a regresar más sangre a la aurícula derecha aunque también va a pasar sangre a la arteria pulmonar el otro es la estenosis estenosis de la válvula tricúspide aquí la válvula tricúspide no se abre bien entonces cuando se abre está poquito abierta y cuando se cierra se cierra bien o sea si se cierra bien pero aquí lo que pasa es que se abre poquito entonces cuando la sangre pasa se escucha el paso a través de un orificio pequeño de un orificio estenosado y como dijimos cuando llega más sangre o cuando tenemos inspiración llega más sangre y si llega más sangre va a pasar más sangre por esta válvula estenosada y entonces va a haber más soplo porque es más sangre la que está pasando y dijimos es el paso de sangre la que genera el soplo siguiente vamos a ver la estenosis de la válvula pulmonar en la estenosis de la válvula pulmonar aquí la válvula no se abre bien o sea cuando se tiene que cerrar se cierra bien pero se abre poquito entonces lo mismo cuando pasa la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar se genera un soplo por ese paso de sangre a través de una válvula estenosada pero cuando el paciente inspira le llega más sangre al corazón derecho entonces más sangre que vamos a tener en el ventrículo derecho y entonces más sangre que va a pasar a la arteria pulmonar entonces aumenta la intensidad del soplo en la inspiración en un paciente con estenosis de la válvula pulmonar y el otro es la insuficiencia de la válvula pulmonar y aquí es la válvula pulmonar no se cierra bien aquí está la arteria pulmonar y la válvula no se cierra bien entonces cuando se abre si se abre bien la válvula pero no se cierra bien y entonces cuando el ventrículo se contrae la sangre pasa a la arteria pulmonar y cuando se está relajando el ventrículo parte de la sangre se sigue a la rama derecha y rama izquierda pero parte se va regresando porque aquí disminuyó la presión y aquí sigue habiendo presión y todo va de donde hay más presión a donde hay menos entonces la sangre se va a regresar un poco en la sangre y es el paso de esta sangre a través de esta válvula estenosada lo que genera el soplo si la válvula no estuviera estenosada la sangre se regresa pero ya no puede pasar al ventrículo y entonces no hay soplo pero aquí la válvula está abierta cuando no debería estar abierta poquito o sea no se cerró bien entonces está un poco abierta y entonces la sangre al regresarse pasa al ventrículo derecho y este paso genera un soplo y ese soplo se acentúa más cuando viene la inspiración porque entonces es más sangre que tenemos aquí entonces es más sangre que el ventrículo derecho le pasa a la arteria pulmonar y por tanto más sangre que hay en la arteria pulmonar y más sangre que se puede regresar al ventrículo derecho entonces los soplos del corazón derecho o sea ya sea una insuficiencia o una estenosis ya sea de la válvula tricúspide o de la válvula pulmonar aumenta la intensidad de ese soplo cuando el paciente inspira y pasa entonces cuando el paciente destaca el aire disminuyen en intensidad ahora que soplos disminuyen en intensidad cuando el paciente cuando el paciente inspira dijimos el retorno venoso disminuye para el corazón izquierdo al momento de inspirar entonces aquí va a ser al revés y en el video anterior vimos que cuando tenemos más volumen en el ventrículo izquierdo más volumen que le llega al corazón izquierdo aumentan los soplos del lado izquierdo de la misma forma que aquí cuando llega más volumen al corazón derecho aumentan los soplos del lado derecho aquí si tenemos una disminución del retorno venoso del corazón izquierdo los soplos ya sea una insuficiencia o una estenosis de ya sea la válvula mitral o la válvula aórtica va a disminuir que es digamos lo mismo pero del corazón izquierdo y aquí disminuye en cambio aquí aumentaba entonces en la inspiración vamos a tener un aumento del splitting o del desplazamiento de ruido S2 y eso es normal y vamos a tener que aumentar la intensidad de los soplos del corazón derecho ya sea una insuficiencia o una estenosis ya sea de la válvula tricúspide o pulmonar y vamos a tener una disminución de los soplos del lado izquierdo por ejemplo una insuficiencia o una estenosis de la válvula mitral o de la válvula óptica o a revés si el paciente está sacando el aire la intensidad de los soplos del lado derecho van a disminuir y la intensidad de los soplos del lado izquierdo pueden aumentar y la intensidad